Margarita Peña Margarita Peña Margarita Peña Soy Margarita Peña Bravo Nací en Talpa de Allende, Jalisco en 1931 contando ahorita voy a cumplir 83 años en mi familia fuimos 5 4 mujeres y un varón fui muy sociable fui muy amiguera me gustaban mucho las amigas para invitarlas al cine nos gustaba mucho el cine, oír el radio oíamos la radio las comedias que en ese tiempo no había televisión había puro radio y nos poníamos a oír novelas después vino la otra etapa que ya pasé a llegar a México a los 17 años yo quedé huérfana a los 13 años de mamá nomás me quedé con mi papá y un tío me gustaba mucho el cine mis películas predilectas eran las de Joaquín Pardavé que se las he visto desde esa época le he visto todas sus películas a Joaquín Pardavé porque fue mi artista predilecto me tocó pasar muchas cosas muy fuertes allá en México de los estudiantes que mataban lo de Tlatelolco de todo eso de Tlatelolco del 10 de junio de todo eso que sucedió en México a mí me tocó una vez en el Zócalo estaban los estudiantes diciendo groserías y medias al presidente y abrieron las puertas del palacio y salieron unos tanques con lumbre con llamaradas de lumbre para despachar a los estudiantes y pues a correr porque nosotros andábamos en el centro haciendo compras me acuerdo que la primera vez que la vi mi hermana estaba viendo una novela que se llamaba se llamaba La Dama de las Camelias era una novela que mi hermana estaba viendo yo estaba recién llegada ahí con ella y ella vi esa novela La Dama de las Camelias de de un amor que no se realizaba y era ella muy guapa la Dama de las por eso se llamaba La Dama de las Camelias porque era la que llevaba la la novela esa fue la primera vez en familia casi en familia pero como te diré en familia pero yo escogía mis películas que muchas veces ellos no les gustaba yo escogía mis películas pero más bien en familia ¿cuál era tu cine favorito ahí en el DF? en el DF en la Alameda en la Alameda ponían películas muy bonitas ahí fue donde vi este este Collar de Perlas de Glenn Miller Escuela de Sirenas de Esther Fernández todas las películas y me gustan las de guerra pero esas ya las vi ya más y me siguen gustando ¿cómo era ir al cine en aquel entonces? eran negro y blanco no había colores no había colores eran negro y blanco las salas muy muy humildes porque nomás eran bancas así nomás muy mal ¿no? ¿cuánto te gastabas en ir al cine? cuando mucho unos cinco pesos porque cobraban unos cincuenta por entrar le daban a unos cinco pesos para que te tomaras un refresco para que comieras algo a la hora del y muy poco que llevaban películas buenas allá no llevaban buenas porque la gente no casi no iba al cine como es es un pueblo muy de católico por eso si llevaban películas que fueran así de desnudos y todo eso no nadie ni iba y a nosotros a mí sí me gustaban irlas a ver pero no me dejaban entrar pero a veces yo hacía modo y entraba y las veía no me remordía la conciencia porque eran bonita pero a la gente de ahí les espantaban esas películas la novela que más me ha gustado me ha llamado la atención y la he visto es la de Gutiarritos con Rafael Banquez que fue que hasta mis hijos las dejaba ver que vieran esa novela porque para poderlos obligar a que me hicieran la tarea rápido y por interés de que yo los dejara ver pues estaban chicos que sabían ellos de novela ¿no? pero les gustaba y así ellos hacían su trabajo de la escuela a mí me sirvió mucho la televisión cuando empezó porque cuando ellos estaban estudiando para vida de que dejarlos ver yo un programa era que ellos quisieran su trabajo primero y entonces ya los dejaba ver la televisión ahí están pero yo les buscaba programas que no les afectara caricaturas películas que fueran para niños todos los dejaba ver pero con la condición de que tenían que hacer su trabajo de los estudios primero era un distrito federal bonito con alegría con sus palacios con sus bellas artes tan bonito todo los mismos marihuanitos o teporoches te acompañaban a tu casa y por una moneda que les dieras ya sabían a qué hora llegabas te llevaban hasta tu casa pero no te no te asaltaban ni te golpeaban ni nada te decían joven o señorita ya llegó a su casa verdad y ya te digo y tú sacas una moneda la moneda que fuera con mucho gusto la agarraban ellos y tú no tenías miedo yo no tenía miedo tenía 18 años yo no tenía miedo yo viví sola muchos años muchos años así que no me prohibían nada lo que yo era lo que yo quería y veía pero yo veía tenía muy buenas amistades entonces yo veía lo bueno que aquellas amistades que yo buscaba llevaban lo bueno y era lo que yo veía en esa época había mucha inocencia ahora ya no ahora ya no hay en ese tiempo así a nosotros nos crearon con mucha inocencia muchas cosas no nos decían que ahora en la escuela te lo dicen en la primaria te dicen todo y anteriormente nos ocultaban todo si tus padres no te lo decían ahí no no lo decían y ahora no ahora la misma televisión te lo dice entonces estábamos nosotros en eso sí muy mal porque no no nos decían nada inocentonas pero no muy inocentonas ¿eh? jajaja